Con este diseño que vais a poder descargar gratis en mi web, con este diseño en papel de arroz japonés que podéis conseguir en tiendas de manualidades y un trozo de madera o también puede ser un trozo de cartón vamos a hacer una preciosidad, lo primero que he hecho es pintar la madera con pintura blanca acrílica y ahora voy a pegar un trozo del papel de arroz, voy a coger un trozo un poco más grande que la madera para después poder recortar el contorno y que quede a la medida, voy a utilizar para ello una cola especial de decoupage que sea mate porque no me apetece nada que quede brillante, voy a empezar como ya sabéis desde el centro hacia las partes exteriores para que no queden arrugas ni tampoco burbujas. Con una lija de grano fino voy a quitar el exceso de papel siempre desde dentro hacia afuera para no levantar los contornos y ahora voy a utilizar una pintura dorada para marcar algunas de las filigranas que pinté en este papel voy a utilizar un pincel redondo de punta fina y solamente le voy a dar una capa porque esta pintura si no le damos más que una capa queda semi transparente que es lo que estoy buscando voy a pintar algunas de las filigranas alrededor de las flores y también le voy a dar un toque al centro de las flores y así es como nos tiene que quedar cuando ahora veis como refleja la luz en el brillo del color oro se ve perfectamente cada una de las pinceladas queda súper bonito y vamos a transformar este papel en un papel navideño ya veréis qué bonito que queda ahora voy a utilizar esto que es un papel de varias técnicas lo importante es que tenga como mínimo 250 gramos porque si no el papel se nos va a estropear al pintar sobre él vamos a utilizar un papel de carbón para calcar y el dibujo que podéis descargar en mi web vamos a calcar el dibujo vamos a pasar por todas las líneas con un lápiz para que el dibujo se traspase a la cartulina cuando ya lo tenemos en la cartulina lo que vamos a hacer es recortarlo vamos a recortarlo primero todo el contorno lo más lo que más sobra del papel los trozos más grandes porque eso nos va a ayudar mucho a la hora de afinar después el corte y quiero daros un par de consejos a la hora de cortar el trozo que tenemos sin dibujo entre la parte interna del brazo y el vestido vamos a tener que quitarla porque a la hora de crear la belleza que vamos a hacer nos va a ir de maravilla que el brazo y la mano y la manga del vestido esté separado del cuerpo así que con mucho cuidado vamos a recortar ese espacio que tenemos ahí tanto a la derecha como a la izquierda pues dejando el brazo suelto y otro detalle importante es que la oreola que lleva encima de la cabeza no hace falta que la respetemos la vamos a quitar porque después la vamos a poner con otro material ya la tengo recortada y ahora toca pintar para pintar solo voy a utilizar tres colores un color beige un color marrón un poco anaranjado y también blanco voy a utilizar para ello un pincel redondo de punta fina para poder llegar a todas las esquinas y que la pintura quede perfecta con el color beige voy a pintar los brazos la cara y también las piernas y voy a dar solo una capa porque así vamos a poder ver las líneas que tenemos en el dibujo y nos va a resultar muchísimo más fácil después acabarlo súper bien si perdemos las líneas porque le damos dos o tres capas nos va a resultar un poquito más complicado si no sabemos dibujar con este color marrón un poco cobrizo le voy a pintar el pelo os voy a enseñar a pintar el vestido de una forma muy sencilla dando volumen pero es súper fácil lo primero que hay que hacer es dar una capa de blanco a todo el vestido las mangas y también a las alas el acceso a las Al haber dado solamente una capa fijaros como en el vestido y también las mangas se percibe perfectamente las líneas del dibujo, ahora voy a mezclar un poquito de marrón y blanco y le voy a añadir un poquito de agua para que la pintura no sea tan opaca, que sea un poco transparente, con esta mezcla voy a pasar el pincel sobre las líneas, el hecho de que le haya puesto agua la pintura también va a retardar el secado, así que antes de que se seque como veis ahora estoy mojando un poco de blanco voy mezclando a veces un poco de blanco a veces un poco de la mezcla del marrón y el blanco y muy importante las pinceladas tienen que ir en la misma dirección que están dibujadas las líneas, porque así vamos a tener ese sentido de volumen, la zona que está más cerca de la cintura vamos a poner un poquito más de cantidad oscura, o sea un poquito más de la mezcla del marrón y el blanco y en la parte de abajo más cantidad de blanco y fijaros como sale el volumen de la falda solo siguiendo la misma técnica voy a pintar también la parte superior del vestido y las mangas, primero descargo el pincel con la mezcla de marrón y blanco y después solo con blanco hago el difuminado y en las mangas voy a hacer lo mismo la parte superior de la manga la que corresponde al hombro va un poquito más oscura ahí solamente pongo la mezcla de marrón y blanco y después cargo el pincel con blanco pinto el resto y hago el difuminando pasando sobre lo que ya había pintado y ahora voy a utilizar un rotulador o marcador permanente de un grosor de 0,5 para marcarle los ojos la línea del contorno del pelo el trozo que toca con la cara el moño que lleva sobre la cabeza el cuello del vestido la cintura el contorno de las mangas que toca con el vestido y con las alas y también la separación de las piernas y la separación entre las piernas y el vestido ahora voy a utilizar una tinta de scrap que esto va muy bien para poder dar profundidad sin miedo a meter el pincel con pintura y que no estropeemos todo lo que habíamos hecho hasta ahora con un pincel así un poquito ancho voy a marcar primero las líneas que se están percibiendo a través de la pintura las marco primero con el pincel tal cual lo he sacado de la tinta marco la línea y después como el pincel ya está más descargado lo que voy a hacer es difuminar es súper sencillo y de esta forma no tenemos que tener miedo a que se estropee el trabajo que hemos hecho con la pintura en el vestido es importante que sigamos la línea que he hecho que os he dejado en el diseño para que no pierda volumen si por ejemplo aquí hiciéramos unas líneas en lugar de verticales horizontales pues estropearíamos totalmente el volumen en la parte superior del vestido vamos a sombrear justo donde toca con la manga vamos a sombrear la parte de arriba de la manga lo que corresponde al hombro el cuello del vestido las piernas justo donde tocan las piernas con el vestido porque eso genera una sombra y vamos a marcar un poquito más donde está la línea que separa las dos piernas para que se vea que son dos y no una sola el trozo de los brazos que hay en la cara el pelo genera una sombra el pelo genera la sombra en la cara entonces tenemos que hacer un poquito solamente insuminar un poquito ese trozo y también sombrear el cuello y cuando ya tenemos el pincel muy muy descargado que prácticamente no tiene tinta vamos a pasarle un poco a pinceladas grandes sobre la falda del vestido para acabar de darle volumen al final el resultado como veis es precioso queda súper bonita pero todavía no está acabada ahora vamos a darle un poco de sombra a las alas en el dibujo esas ondas que tiene justo ahí hacemos una línea más marcada y cuando el pincel ya está descargado lo pasamos por el resto del ala vamos a hacer los los dos lados iguales el trozo que hay entre la manga y el ala ahí también vamos a sombrear un poquito para darle un poco de profundidad ahora voy a utilizar de nuevo la pintura dorada de cadems la pintura dorada metálica que como os he dicho antes cuando solamente damos una capa es semi-transparente al ser semi-transparente se va a apreciar perfectamente el sombreado que he hecho con la tinta le doy una capa y voy a conseguir que las alas tengan ese brillo especial dorado pero como veis se sigue apreciando el sombreado que he hecho en la parte de abajo y queda así de bonita pero vamos a acabar de vestirla voy a utilizar un tul blanco que es muy muy transparente el largo es igual corresponde a la falda un poquito más para que tenga espacio para poder atárselo a la cintura voy a utilizar otro trozo de tul y lo voy a atar voy a buscar la medida de la cintura no quiero que quede más estrecho que la cintura para asegurarme que esto quede bien le pongo una gota de pegamento y después sobre ello utilizo otro trocito de tul que paso justo por la cintura y en la parte de atrás le voy a hacer dos nudos veis porque tiene que estar separada la manga la mano y la manga porque ahora queda súper bonita parece que las manos sueltas quedan como muchísimo mejor le hago un par de nudos en la parte de atrás corto el exceso del tul que me ha quedado y ya tiene una falta preciosa ahora le voy a hacer la oreola que lleva en la cabeza para ello voy a utilizar un trozo de aluminio y un bote por ejemplo de pintura una algo que nos sirva para hacerle la forma bien redondita la recortó y lo pego en la parte de atrás de la cabeza pinto un trozo de cartulina con la pintura dorada solamente dándole una capa y cuando la tengo pintada voy a utilizar un cortador en forma de estrella con unas estrellas muy chiquititas es un cortador de papel y estas estrellas las voy a pegar con un poquito de cola blanca y le voy a poner una en el pelo justamente en el moñito que lleva y otra se la voy a poner en el cinturón en uno de los lados y le da un toque súper especial y súper bonito el aluminio que utilizado para la oreola de la cabeza era cobrizo y no me gustaba así que le doy un toque con la pintura dorada este precioso ángel va a ir pegado como ya estaréis viendo sobre la madera pero no quiero que quede pegado demasiado pegado así que voy a utilizar estas maderitas son unas maderitas cuadradas pero también podemos utilizar las típicas maderitas redondas de las brochetas y voy a pegarle tres trozos uno arriba uno en el centro y uno abajo esto va a hacer que después la muñeca se separe de la madera va a ir colocada aquí pero de momento no la pego porque le voy a dar un toque especial a este fondo utilizando estas plantillas de stencil que tiene esta forma como de copo navideño como decoración navideña con un cordón no se queda súper bonito le doy una capa con pasta de relieve y voy a hacer además de este tipo de forma le voy a poner también algunas estrellas repartidas alrededor del marco ya que la muñeca está en el centro y todas las estrellas que se ven son las que están alrededor de ella esto está quedando súper precioso es que me encanta he pensado que un toque detrás de las alas le puede quedar genial con un poco de gasa de esta blanca así que hago una especie de lazada grande y se la pego justo debajo de la primera madera cuando ya tengo pegada la gasa le pongo cola en las tres maderitas y coloco la muñeca en su sitio fijaros que conjunto tan espectacular es que queda tan bonito una decoración navideña elegante especial y preciosa que también podemos utilizar el resto del año queda muy muy lindo así que seguro que te ha encantado recuerda dejarme tu like suscribirte a mi canal si no estás suscrito para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo pues sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial